Gracias Patricia Castañeda, compañero de control principal, diable como habla televisión digital, estamos en uno de los triajes más grandes del departamento de Olancho, ese es el triaje del instituto 18 de noviembre, aquí es inmenso, pero no hay gente, bueno digo pacientes, gracias a Dios que no hay pacientes, porque si no hay pacientes es que no hay personas sospechas de COVID, aunque si vienen durante el día. Aquí me acompaña la doctora Francis López, o Francia López, ¿verdad? Francia López y también la señora Alba Ramírez Guerrero, que es la vicealcaldesa. Doctora, usted como encargada de acá del triaje, cuénteme cómo está la situación aquí, realmente están viniendo pacientes sospechosos de COVID, ¿cuántos atienden ustedes al día? Sí, bueno, buenas tardes, efectivamente siempre están viniendo pacientes al centro de triaje, también tenemos pacientes sospechosos, incluso hasta de dengue, pacientes febriles, más o menos atendemos entre 25, 30, hasta 35 pacientes al día. De esos, ¿cuántos sospechosos directamente de COVID? Porque la alarma es que Olancho lo pueden cerrar porque hay muchos casos de COVID. Sí, recuerda que nosotros para dar un diagnóstico de paciente confirmado, confirmado y que acepte sin ager, tenemos que realizarle la prueba de PCR. Para nosotros, confirmar un paciente, el paciente ingresa como paciente sospechoso y posteriormente se le cita para realizarse una prueba PCR. No todos los pacientes acuden al centro de triaje a hacerse la prueba PCR. Ese es un problema porque no tenemos un dato exacto o confiable para decir que tenemos una alta tasa de letalidad. Ahora, ¿hay medicamentos, hay el tratamiento maíz, lo están entregando y también las brigadas médicas que son otras que colaboran mucho? Sí, en el centro de triaje tenemos varias carteras, la cartera de servicios variable, tenemos la brigada médica móvil, casa a casa, contamos con tratamientos maíz para realizarle, o para entregárselos en las zonas rurales y urbanas y también tenemos pruebas rápidas para entregar en las zonas rurales. Ya en el centro de triaje contamos con el tratamiento maíz, contamos con exámenes básicos, contamos con la realización de pruebas PCR y todo es totalmente gratuito. Nosotros estamos muy bien organizados, estamos muy bien abastecidos hasta el momento, tenemos bastante apoyo por parte de la alcaldía, por instituciones, por descentralizados y también es un gran apoyo por parte del comité de gestión y apoyo de la comunidad. Finalmente con usted, doctora. ¿Ese 7 puntos y fracción de letalidad es alarmante para usted como médico aquí en el departamento de Alonso? Mire, el COVID nunca deja de ser alarmante, pero no es confiable, ¿verdad? No es un dato confiable porque no contamos con el total de pacientes positivos con PCR y al no contar con pacientes, el total de pacientes positivos con PCR no se puede decir de que el 7.2 de la tasa de letalidad sea cierto. Gracias, doctora Francia. Vamos a caminar para hablar con doña Alba, para mostrarles acá, por ejemplo, aquí es una preclínica, miren, aquí es una preclínica, hay bastante ventilación, que es lo importante para un paciente, ahí están los médicos y el personal de salud atendiendo, está todo como tiene que ser. Gracias, Alejandra. Doña Alba, ustedes como corporación municipal, estos 329 casos positivos desde que inició la pandemia a la fecha, pues, ¿los tienen alarmados por esta situación o cómo están trabajando con el día municipal? Sí, muchas gracias. En efecto, desde el día cero que la pandemia ingresó a nuestro país, en Catacama nos fue la excepción, en el departamento de Olancho, ¿verdad? Hemos trabajado desde el día cero en conjunto con el Comité de Emergencia Municipal de nuestro municipio, el cual ha sido de mucha fortaleza para enfrentar lo que es la pandemia acá en el municipio de Catacamas. Agradecida con Dios, ¿verdad?, por esa fuerza que tenemos, aparte se ha venido a sumar la parte del apoyo del gobierno central, que con el programa Fuerza Honduras, ha venido a fortalecer lo que es la apertura de los centros triaje, y Catacamas no es la excepción, ¿verdad? Como autoridades nos sentimos muy contentos porque la ciudadanía también ha colaborado, incluso los ciudadanos que viven en el exterior, para poder apoyar y enfrentar lo que es la pandemia acá en el municipio de Catacamas. Los números que ustedes manejan, vamos a venir por acá, los números que ustedes manejan, doña Alba, son de, desde que se instaló este triaje, estos triajes, ¿cuántos son los pacientes que han atendido? Y también en las brigadas médicas, ¿cuántos son los que han atendido y cuántos son sospechosos de COVID? El informe que tengo al día de ayer es que se ha atendido alrededor de unas 1.300, 1.500 personas acá en el centro triaje, las brigadas han sido fundamentales para llevar el auxilio hasta la vivienda, tanto en el área urbana como rural del municipio, alrededor de unas 6.300 viviendas, donde viven aproximadamente 5 personas, alrededor de unas 32.000 personas han sido beneficiadas, llevándoles el preventivo, ¿verdad? Los médicos han hecho una gestión, una labor muy, pero muy valiosa, como lo repito, el programa Fuerza Honduras nos ha fortalecido muchísimo acá, y los datos que le dio la doctora, pues esos son los datos reales que hay, ella lo expresó en su momento, ¿verdad? Alrededor de unos 600 tratamientos maíz, perdón, se han dado acá en el centro triaje a las personas que vienen. Unos 20 casos se han transferido, ¿verdad? Se han trasladado al hospital que han llegado de emergencia, pero como le digo, pues acá tenemos un dato que lo podemos compartir con la ciudadanía. Alrededor de los pacientes que han venido aquí al centro triaje, unos 116 pacientes han sido sospechosos, ¿verdad? Que es de darles atención inmediata. Tratamientos maíz, unos 600, se le está dando seguimiento psicológico a unos 500 personas, referidos, como le digo, unos 20 personas que han sido referidos al hospital Santo Hermano Pedro, unos hisopados 33, muertes por COVID acá en el municipio de Catacama, que tienen el resultado PCR de Sinajer, andan alrededor de unos 45, y los que murieron sospechosos de COVID, andamos alrededor de entre 60 y 70 fallecidos en el municipio de Catacama. Solo dígame, ¿están en alerta roja sí o no? Claro, todos nosotros consideramos alerta roja esta emergencia de COVID, ¿verdad? Porque si no se trata a tiempo con prevención, para nosotros tiene que ser alerta roja, lo podemos decir, porque cada vida que pudiésemos perder por la pandemia, por la enfermedad, es emergencia, ¿verdad? Usted sabe que un familiar que perdamos en nuestra familia es un ser amado, es un ser querido, y por lo consiguiente es emergencia, cualquier vida que perdamos. Muchas gracias, vicealcaldesa. Mi amigo, ¿usted anda en consulta acá por sospechos de COVID? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han entendido? No, excelente. ¿Cuáles son los síntomas que siente? No, los síntomas normales de que pega eso. ¿Ya le dieron algún medicamento? Sí, ya me dieron la primera vez. ¿De dónde viene? Ah, de aquí nomás, de aquí por la veña. Bueno, de acá nomás viene. Y aquí es otro de los consultorios. En este momento están atendiendo a un muchacho que llegó hace un instante acá también. Ahí están los médicos atendiendo. Aquí está otro centro de triaje. Acá están haciendo una estabilización, creo, ¿verdad? De un paciente. Estabilización, ¿verdad? De un paciente que está en este lado. Y, bueno, este triaje es grandísimo, Alex, Pati. Y aquí está la clínica, perdón, la farmacia donde entregan todos los medicamentos. Están abastecidos de medicamentos, eso es bueno. Bueno, el llamado es a todos los olanchanos, todos los catacamenses, que si sienten algún síntoma, que se vengan al triaje. Que busquen un médico, que no se queden en casa porque eso sería peligroso y que podría poner en peligro la vida de ellos mismos y de sus familiares. Así que nosotros en breves minutos estaremos en otro sector, estaremos en el mercado municipal y posteriormente en el hospital Santo Hermano Pedro, ¿verdad? Ahí vamos a estar también haciendo algunas consultas de los pacientes o de los familiares de los pacientes que están internos en este centro hospitalario. Nuestro contacto completamente en directo desde el triaje de Catacamas, aquí en el Instituto 18 de Noviembre, junto a Marlon Gomaldo Barahona y Alejandro Fia, yo retorno con ustedes al control principal.